primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría ya está hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros este cilindro multipunto de seis pernos es de la marca TECON no la había visto nunca, no conocí a este fabricante fabricado en España, modelo TC6, según pone en la llave esta sería la llave, hay uno de los dos lados, este es un cilindro de Fran este no llega a entrar la llave, no sé si lo han desmontado y lo han montado mal el embrague, no llega a entrar la llave, este sí, funciona perfectamente le he quitado la grupilla para desmontarlo os muestro la codificación como veis quinto es muy muy corto sexto muy largo segundo y cuarto también son cortos una codificación bonita lo que me ha decidido hacer el vídeo es un falso colocado muy pronunciado que se produce en el quinto y que ha picado mi curiosidad para desmontar el cilindro no lo he desmontado aún vamos a ver si podemos conseguir la apertura no es una apertura difícil en absoluto es un cilindro fácil similar a los Iseo, pero incluso más fácil diría yo tiene pernos de seguridad vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro voy a utilizar este tensor comercial y esta ganzúa del set de GOSO, rebajada, le he hecho la pala más pequeña vamos allá de adelante hacia atrás, tensión media primero pide da un poco de contrarotación, se coloca segundo nada, tercero pide, un clic y cae en falso cuarto nada, quinto nada sexto nada sexto pide ahí está os muestro el falso es bastante pronunciado para ser multipunto primero colocado segundo colocado primero, segundo tercero, cuarto pide sexto, da rotación lo colocamos perdemos el falso primero colocado segundo colocado tercero cuarto quinto sexto pide al tocar el sexto al tocar el sexto huele el falso primero, segundo colocados tercero cuarto cuarto quinto pide para colocar el quinto voy a cambiar a esta ganzúa mucho más grande si no, no no consigo meter lo profundo que va da rotación ahí está, creo que han saltado otros vamos a ver vamos a ver primero colocado segundo parece colocado tercero nada cuarto quinto sí sí vamos a ver ahí está, el quinto primero, segundo, tercero, cuarto algo se nos escapa el segundo pide hace un clic tercero un clic cuarto y quinto nada sexto pide ahí, estoy tapando el bocallave y al colocar el sexto abriría bien, vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro ya os digo que no es una apertura complicada de hecho tiene unos spool bastante divertidos muy adecuada para los que están empezando vamos a ver dos tres programme tres que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bien esto sería lo que lleva dentro son unos pernos bonitos, todos los pernos son normales, de latón y los contrapernos segundo, tercero y sexto son tipo barril están muy bien hechos, muy afilados vamos a hacer zoom ahí está están muy bien hechos primero, cuarto y quinto son spool, muy largas muy estrechas en la parte central, afiladas, muy bien hechas, me gustan mucho bueno, pues ésta habría sido la apertura del TECKON 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 6 espero que os haya gustado, que os sea útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo, un saludo un saludo un saludo un saludo